Este es un 2013 Toyota Sienna. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, salidas de aire traseras, rejilla para equipaje, zonas de deformación, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.